¿Qué es la Comisión Especial de Seguridad? Justamente de analizar, formular propuestas que estén vinculadas a la seguridad pública en función de las competencias que cada uno de los poderes tiene y que concurren en algunos casos en acciones conjuntas o que pueden concurrir en acciones conjuntas o demandar un poder sobre el otro determinado tipo de requerimientos que hacen justamente la formulación de las políticas públicas en materia de seguridad. Así que bueno, por el Poder Ejecutivo integra este Consejo a la Secretaría de Seguridad, Marta Arriola, por parte del Poder Legislativo los presidentes de los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, por el Poder Judicial, decía recién, el Superior Tribunal de Justicia tiene un integrante que representa ese poder, junto con el Ministerio Público, en este caso representado por la Procuradora General. Y por parte del Poder Ejecutivo la Secretaría de Seguridad y también un funcionario del Ministerio de Gobierno o el propio Ministro de Gobierno. Así que bueno, ha sido una reunión constitutiva por un lado, pero también hemos recibido la visita del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chipoleti que en representación de su Intendente y de la comunidad nos trajo un petitorio avarado por la firma de 3.000 ciudadanos de esa localidad relacionado con situaciones que están vinculadas justamente a la seguridad y a hechos puntuales que han sucedido en Chipoleti. Así que bueno, hemos estado trabajando sobre ello. Vamos a hacer llegar por la vía formal las respuestas que nos requieren en ese petitorio. Algunas tienen incumbencia desde el punto de vista de lo que son competencias propias del Poder Legislativo, otras del Poder Ejecutivo, otras del Poder Judicial. En cada caso vamos a ir dando las respuestas y no descartamos la posibilidad también de ir a Chipoleti para tener una reunión con el Poder Local y con el Gobierno Local en función de estos requerimientos que nos están haciendo.